Este sábado no te podes perder y jugar titán Juegos multijugador por donde lo mires Vamos hasta con el Battle Royale, el Fortnite El juego que me habían pedido el Fortnite Si, lo vamos a jugar este sábado desde cero Es decir, lo largo el juego y empiezo a grabar Así que van a tener la manqueada mía a la máxima expresión Y vamos a ver la segunda parte, el modo multijugador del Star Wars Battlefront 2 Juego que vimos la semana pasada desde el modo arcade Bueno, ahora vemos los mapas que tienen extraordinarios Así que ya saben, este sábado no se olviden De sintonizar Juegos Titán a las 4 y media de la tarde Por la pantalla Telezone